¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Puce y estamos aquí en el noveno capítulo de Jars of War Ultimate Edition, a todos anochecer laberinto oscuro. Como habéis visto el último capítulo es más largo que los demás y ahora gracias a la conexión lo puedo hacer, ponerles más, hacer los capítulos más largos y así quitarnos el juego antes, porque quiero subir más juegos, o sea, llevo desde que comencé con el canal con Jars of War, es el noveno capítulo, vamos a ver si en unos poquitos más nos lo podemos quitar y empezar con otro que tengo muchas ganas de subir algo de Play 3, así que sin más, vamos a darle chicos, a ver que se cuece. ¡Uh, punición! ¡Qué simpático! ¡Qué tío más simpático! Lanzar, rifle francotirador, ¿qué más queremos? Pues ese es un poco hijo de puta, ¿eh? Un poco bastante hijo de puta Don, como siempre, prueba más tu rollo, que te fronjan. Bueno, pues tiene buena pinta la cocina, ¿eh? Tiene buena pinta. Igual que la cocina de Resident Evil 7. Madre de Dios, qué gustazo de cocina. Hijos de Satán. Hijos de Satán. Putos hijos de Satán. Y los creo, como siempre, haciendo, haciendo correditas. Ahí, los pajaretes. Qué asco de bichos. El coche me va a empujar. Madre de Dios. Cuánta acción. Valdir de Pólvora. Bueno, pues otro acto. No nada, hombre. Bueno, chavales. Pues el calvo este es un simpaticón. Hay que llenar el depósito. A ver. Mantente alejado del mostrador de delante. Te estoy vigilando. Bueno, bueno, bueno. Seguro de un presente. Maldita sea, maldita sea. Aquí, 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 aquí. No es muy inteligente. Los Krill. Ahí está. Un boomer, un boomer, señores. Un boomer. ¡Cobarrera reactiva! Cabrón. ¿Qué pasa ahí? Está doma ahí. Me gusta ya. Joder, domo. ¿Qué coño estás haciéndote, oh? Podéis besarme en mi viejo culo arrugado. ¡Bien, pa' uno! ¡Bien, pa' uno! ¡Bien, pa' uno! ¡Bien, pa' uno! ¡Sí, estúpido! ¡Biscoteos detrás de los surtidores! ¡Bien, pa' uno! Bueno, como habéis visto, domo. Como habéis visto, domo. Ayuda cero. Porque se tira como un loco. Me estoy bajando un poco el volumen de los cascos porque tenía un volumen increíblemente alto. Pero como habéis visto, domo, lo que os decía, que le ayuda cero o nada. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Hay que... Tenemos que cazar a nosotros solos. ¡Bua! ¡Vaya viaje! Bueno, pues la gasolinera a tomar por culo. Me recuerda mucho a lo que le pasó a la gasolinera de Resident Evil 3. Tienen que ser críticos. ¡Usad la torreta UV! ¡Este jacker! ¡Sólo pueden meter la torreta o el motor! ¡No los dos! Vale. ¡Es que hayan ahí oído! ¡Bien! ¡Usad la torreta UV! Como habéis visto, los Krill, en cuanto les dan la luz... ¡Adiós, adiós! Pero bueno... No quiero decir eso que... Hay que ir con tranquilidad, porque esos bichos destrozan todo lo que pillan. Entonces, si hubiéramos entre dos, sería mucho más fácil. Porque uno dispara, y el otro conduce. Ahora yo tengo que conducir y disparar. ¡Oh! Bueno, creo que... Tengo que ser... Como veis también, el Junker... Correr, lo que es correr. ¡Madre de Dios! ¡Qué asco me da esta parte del juego! ¡Es de las partes más feas! ¡Madre de Dios! ¡Despejado, dice! Pues si venía lo más grande por todos los lados. ¡Pasa por mis cojones! ¡Vamos! ¡No tengo más caos que el agua! ¡Miraos! ¡Un solitario! ¡Qué simpático! ¡No tengo más caos que el agua! ¡Corre por tu padre, vamos! ¡Cuidado! Es que si jugáis alguna vez Comprobaréis que la velocidad de este trasto Es una mierda Pero una puta mierda Vas andando Llegas antes Madre de dios Por favor Que se acabe ya esto Uff Menos mal Hemos terminado ya Con el junkero Como coño se llame Ah También deciros Que ahora que me estoy acordando Que quiero empezar a hacer el 2.0 Me quiero comprar la cámara Pero Entre el piso El ordenador y todo Me he gastado mucho dinero Y a lo mejor Si no es el próximo mes A lo mejor Creo que puede ser Que después de verano Empecemos a hacer ya los 2.0 Tanto de En gameplays Vamos en walkthroughs Como en partidas De Call of Duty De todo lo que jugamos Ya sabéis chavales Bueno Pues vamos a A hacer esta También A ver que Se cuece Oh Rifle francotillador Pero me parece que lo tengo a tope Si Le han volado A uno Por aquí Por aquí había alguno Para que te lo goces Bueno Me les quitan todos Tío No se como coño lo hago No te cubras No te cubras Para que Haciendo un poquito De prefire Al bicho Bueno Bueno Esto Como se está poniendo Señores Como se está poniendo Solo hay que Basuras de estos Por todos los lados Por favor Ver el video Del Jars of War De L3 Del Jars of War 4 Porque Va a ser Una maravilla Va a ser Una Puta maravilla Ah Vale No le doy Hasta luego Quitad Se acabaron Se acabaron Madre de Dios Madre de Dios A la mierda Hombre Alguien salió De estos Por doquier El sheriff Ese de la escopeta Es un puto sheriff O sea Pero te quieres Quitar del medio Pesado Es Puto sheriff Este tío Es un ídolo Con la escopeta Disparando Vámonos de aquí Que nos están poniendo Vitigudinos Van cayendo Poco a poco Este no ha elegido El mejor sitio Para esconderse Madre de Dios Yo no sé en qué me gasto La munición Eso es un lanterge Para mí Bien Esa recarga activa Sin serlo Esa mierda activa De hecho Fuera ¿Cuántos quedan? Madre de Dios Pero ¿Cuántos son? Otro Bueno Espérate Que viene El niño compadrito El simpático De la familia Es este Como ha tragado Como ha tragado Chicos Como ha tragado Que asco Medad Se están cubriendo Todo el rato Si me dejan De disparar Porque matáis Vosotros Algunos A lo mejor Me cago en todo Tío Justo Cuando le doy Madre de Dios Qué cosas más inútiles De compañeros Tío Oh Agujero de emergencia Hasta luego Buenas noches Chavales Madre de Dios Lo único Que me pone Enfermo De este juego Es los compañeros Tío Los compañeros Son horribles No matan Nada Pero nada De nada O sea Matan Menos Que la gripe Madre de Dios También Estoy pendiente De que me pongan Todavía más conexión De la que tengo Ahora Más conexión Bastante más conexión Y Cuando Eso sea así Ya haré un vídeo Explicándoos Lo que haré Pero La idea Que tengo Es Que el ritmo De vídeos Sea más O sea Sea más alto El ritmo Qué deciros Como Por ejemplo Yo qué sé Ya el software Pues a lo mejor El día que suba Multijugador No Solo subir un vídeo Pero por ejemplo Si subo Un gameplay Subir dos capítulos Dos capítulos De media hora 45 minutos Así que Todo poco a poco Chicos Todo poco a poco Ya os he dicho Siempre que esto Para mí es un hobby Me lo paso genial Haciendo vídeos Para vosotros Grabando Jugando Me lo paso genial Sobre todo Sabiendo que Vosotros lo estáis viendo Bueno pues Solo nos da que Que buena noticia Sane Bueno Pues ya estamos aquí En la Fábrica de emulsión Fábrica de emulsión Fábrica de emulsión Fábrica de emulsión Ahí veis Nuevos enemigos Nuevos enemigos Bueno pues Como habéis oído Son extremadamente volátiles Que quiere decir Para el que No lo sepa Porque Puede ser que No sepa Lo que significa volátil Pues que En cuanto le piques Un tiro va a explotar En cuanto lo mates Ese cadáver va a explotar Y que pasa Si explota Que te bajo de ruido Abre esa puerta ¿Puedes? Está cerrada Busca Jackie que la abra No funciona Estas puertas son muy gruesas Control aquí Delta Estamos en la fábrica Pero la entrada está bloqueada Recibido Delta Lo siento Pero no veo ninguna opción En la pantalla Vale Tardaremos menos Si nos dividimos Cole, Peer Vosotros id por ahí Iremos por la derecha Usad la radio Cuando encontréis una entrada Sí o no sé No parece buena idea Tendré en cuenta Tu opinión Gus Ahora vamos Sí señor Venga Cole Vamos Joder Marcus Lo superará Bueno pues nos volvemos Nos volvemos a dividir Malo, malo, malo De aquí dividirse Siempre malo ¿Has visto eso? Sí, lo he visto Y preferiría no haberlo hecho Claro que lo hemos visto Pero lo mejor es ver La munición Que ya la tenemos completa Todo simpatía Todo simpatía ¿A dónde hay que te frunjan? Bicho feo Bueno, 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 bueno Sigamos avanzando Esto parece Sí, un puerto No, por aquí va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Por aquí tampoco Aquí tendría que haber una Una cosita buena Para mí Sí chicos Mirad De esto sí que me acuerdo Me parece Creo No estoy 100% seguro Pero creo que Yo ya la tengo cogida Porque ya me la he pasado Pero creo que si venís hacia aquí Aquí al final Hay unas chapas De la CGO De las que me acuerdo Os lo digo chicos Pero No me acuerdo de todas Es que ya sabéis Hay chapas De CGO Este es el ascensor Pero primero hay que darle energía Al ascensor Sí Sí, aquí es Aquí es Sí, sí, sí Me voy acordando de cositas Tampoco tiene mucho Pero este juego es lineal O sea No No tiene nada que Digas tú Madre de Dios Me he perdido O sea Estirar para adelante 100% Ese ya No se levanta Bueno, bueno Como habéis oído Hace años Que nadie desciende Bajo tierra O sea Vamos a ir a Abajo Abajo Bueno Bueno, pues ya estamos Dentro de la fábrica Acto 3 Chavales Ya Vamos avanzando Vamos avanzando A buen ritmo A buen ritmo Control Aquí Delta Después en cuanto Este es El último episodio De este De este vídeo Pero vamos Vamos a muy buen ritmo Delta No podemos perder El tiempo en saludos Tenemos que encontrar Esa sala de control Cuidado con el coco A ver si podéis Volver a encender las luces Delta Que simpático Ver Como vemos Al compañero este No le han hecho Ningún bien No se abre Estamos como siempre Molestando Don Don ¿Por qué me están Pesando? Joder Que pesado eres Colega No se si es que este tío Es tonto O se lo hace Bueno Bueno Que maravilla Que maravilla Desmembrados Este Este comiendo Mágico 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 Madre de Dios Desmembrado No hay trozos No hay trozos grandes De ese hombre Pobrecico Mágico Equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Estamos buscando la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Cerdo Bueno Habéis visto que este Nos ha recibido con Con un tiro Porque estaba más cagado que yo subiendo Resident Evil 7 Pregúntale si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro yunque Oye, Vir Sigue buscando esa sala de control de los carros Corto y cambio Bueno, pues tiene pinta que va a ser por aquí, sí Muy bien, compañero Delta 2, adelante Cuidado con los conductos Recibido No vais a creer dónde hemos estado Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del Gid son confusas Parece que están en El sistema del cataritano Hay mierda por todas partes Venga, dude No te viene mal un poquito de esto Mejora tu sistema inmune Sí, también genera enfermedades Delta 2, corte y cambio Es que es mal O sea No hablo porque es que es maravilloso Las conversaciones que tienen Son tan estúpidas a veces Pero me encantan Me encantan Hola chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro Vete a la mierda, tío Baja aquí y verás como te gusta Hay sitio para uno más Hemos montado una fiestecilla No, gracias No te pares Nos veremos en los carros Qué pringados Van por las alcantarillas Vaya pringados Vaya voz que tiene el palo Si, nos tienen mucho aprecio Parece ser todos Si atajamos por aquí Estaremos bien Oh, esta parte la he... Hasta luego, prevo Mierda, se ha ido Prudencia No podemos pararnos Mira por donde pisas Cómo odio este lugar Carga el arma No vamos No lohy No, no No y esto es lo que pasa por no mirar supuestamente supuestamente no la cosa es que tienes que ir por las partes que no se caigan es que no se caigan a la primera no chicos pero a la segunda si ha salido bueno ya está pasado es una de las partes más odiosas de esta zona pero bueno se ha pasado satisfactoriamente hemos matado un poco ahí abajo y hemos llegado a nuestro punto aquí me parece salseo si nunca nunca se ha salido aquí viene la imagen esa del bicho gritando como que nunca no se ha salido hay demasiados 5 en 5 han muerto que muchachito jodete jodete me encanta me encanta este juego bueno sigamos 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 pues hasta el siguiente episodio chicos en el siguiente episodio lo dejaremos y empezaremos ya en el siguiente vídeo que seguramente grabe automáticamente después de este ya que no puedo parar el tren tenéis buen aspecto chicos y también oléis bien no quiero oírlo tío ni una palabra como quieras tío que pasa con el resonador call aún está entero ya lo sabes como veis podéis venir por aquí es la zona de morangam no podéis avanzar mucho pero podéis avanzar para verlo un poco bueno hablamos las verjas he visto algo hacia arriba ahí voy a ir locos por simpático me ha picado un taponazo en la cabeza increíble otro que no vuelve a ver a su hijo siempre que oiga sonidos en Jars of War no es bueno no es bueno pero para nada como no me van a matar como no me van a matar chicos como no me van a matar en un capítulo madre de dios creo que no hay capítulo en el que no me hayan matado por lo menos una vez claro que la juegas claro que la juegas no es la juegas ¿間a falta que no hay capítulo pero no hay capítulo que 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 es lo que queréis ver al igual que perdonad que me haya pillado pero no sabía ya ni por donde me venía al igual que un suscriptor me dijo quiero ver Dark Souls Dark Souls, tranquilo y le dije tranquilo, voy a seguir subiendo Dark Souls pero también quiero dar variedad al canal pero deciros que he estado grabando Dark Souls a saco tengo vídeos de Dark Souls no va a ser el siguiente vídeo de Dark Souls, o si, quien sabe pero vamos, que Dark Souls no no, 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 no no, no, no mierda control aquí Delta estamos en la sala de control de los carros que lo que os quería decir que que todo el mundo coja munición que voy a seguir subiendo Dark Souls mucho Dark Souls además porque me encanta ese juego y que eso que el siguiente vídeo puede ser Dark Souls puede ser Gears puede ser muchas cosas pero que vamos que cualquiera de las series que están empezadas se terminarán no las voy a dejar sin terminar y lo mismo de siempre chicos like y subs espero que os haya gustado el vídeo comentadme a saco y adiós adiós nos vemos en el siguiente ¿no? 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 Gracias.